Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia de la República, abarrotó el Teatro Metropolitan en la capital del país, donde rindió protesta como candidato electo por parte del Movimiento Ciudadano. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de Movimiento Ciudadano, desempeñando con alto sentido patriótico el cargo de candidato a Presidente de la República que la militancia de Movimiento Ciudadano le ha conferido. Protesto con autenticidad, honestidad, luchar siempre por la libertad, la justicia, la seguridad y la felicidad de nuestro pueblo. Protesto por México. Ante simpatizantes y militantes de dicho partido, indicó que el triunfo de la derecha en las próximas elecciones es moralmente imposible. Frente a sus seguidores, ofreció que de ganar los comicios, combatirá la corrupción de arriba hacia abajo como se barren las escaleras, toda vez que agregó, nada ha dañado más al país que la deshonestidad. La campaña la tenemos que hacer entre todos. Cada uno de nosotros se tiene que convertir en un medio de comunicación. cada uno de nosotros tiene que ser un protagonista del cambio verdadero. Yo tengo mucha fe y mucha confianza que si los ciudadanos conscientes, libres de este país que nos tienen confianza, que saben que esto es en serio, cumplen como su labor, su tarea de convencer a más ciudadanas, no tengo la menor duda de que a pesar de que nuestros adversarios se publiciten más en los medios de comunicación, el triunfo va a corresponder a nuestro movimiento. Del mismo modo, prometió realizar la cuarta transformación de la vida pública de México y reafirmó que su movimiento está libre de violencia e incluso hizo un llamado a la reconciliación. Obrador indicó que la derecha es más de lo mismo y representa seguir con falta de crecimiento económico, empleo y oportunidades. Al evento lo acompañaron entre otros Luis Walton, presidente del Movimiento Ciudadano, Dolores Padierna, secretaria general del PRD y Miguel Ángel Mancera, aspirante a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez.